Querubín, déjame decirle que envidio a su bronceado, hermano. Yo la única oportunidad de broncearme que tuve fue en el estadio ayer y se nubló. Mala suerte, mala suerte. Bienvenido, Lenin y William, gracias por estar aquí. Hoy día vamos a preparar algo muy rico, súper saludable por lo que estoy viendo. Así que nos va a contar. Maestro, bienvenido. ¿Qué tenemos para hoy? Buenos días con todos. El día de hoy tenemos, vamos a hacer un orseto. Bueno, este es un plato que en el restaurante que se llama 1977 lo hemos llamado narac. Correcto. Que es de origen asiático, pero es más o menos con la temática de los tifas ecuatorianos. ¡Qué bien! Excelente. ¿Cuáles son los ingredientes, por favor, para que nuestras mañaneras sepan a detalle? Sí, nosotros, bueno, tenemos una pasta corta que se llama ceto, vegetales, tenemos zanahoria, tenemos zucchini, verde y amarillo, y claro, esto que es como la base del sabor, ¿no? La cebolla, junto con unos pimientos de julianas. Correcto. Y lo vamos a saltear con cerdo, acá tenemos un cerdo, vamos a utilizar salsa de soya. Ajá, y bueno, tengo maní. ¿Maní? Que es parte también de la dieta asiática. Aquí esto, he hecho una mezcla aquí de condimentos varios, de entredos, hay jengibre, tienes un poquito de anís. Es rico. Ajá. Y glucomato, ¿no? Que es de la dieta china, ¿no? Así es. Y para darle un poquito de crocancia, tengo acá lo que es nuestro querido ajonjolí. Qué maravillita, entonces. Esto es todo lo que usted va a ver, negrita. Si usted quiere, si quiere que vayamos arrancando la primera parte, arranquemos la primera parte, mamá. Arranquemos, holgito. Vamos, primer paso, solo el primer paso, por favor, Lenín. Adelante. Atención. Voy a utilizar un satén. Ok. A ponerlo a calentar. Y bueno, acá tengo aceite de oliva y tengo también un poquito de aceite de sésamo, ¿no? Perfecto. Entonces voy a utilizar los dos aceites para, para, el sésamo me va a ayudar a tener más sabor dentro de la preparación. Indudablemente. Entonces. Ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Se viene, señoras y señores. Atención. Paso número uno. El aceite. Súper caliente, ¿no? Tiene que estar casi humeando, ¿no? Sí. El aceite tiene que estar a punto de humo. Generalmente estas preparaciones se lo realiza en Wok, que son, son sartenes de hierro. Y no es un muy Wok aquí. No, sabes que no lo encontré, por eso estoy aquí. Manicho el Wok. No ha dicho nada. Aguántate un rato, ya le consigo. Sí, tenemos un Wok. Sí, tenemos un Wok. Manicho el Wok. Vea, el día de hoy tenemos algo súper especial en la cocina y Fede, invitado para que se... El Mackenzie creo que se ha llevado para andar en la moto. El Wok, está, tengo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay nada que haya al fondo, dice. Negrito, vamos a dejar esto en pausa. Vamos a dejar en pausa hasta encontrar el Wok, en serio, porque sí varía. Varíala, varíala. Gordito, ¿qué pasa si no se le hace en el Wok? Cuéntenos. ¿En qué varía? Es que es distinto, es distinto. Se calienta toda la superficie cóncava y es otro acabado y debe tener una temperatura mucho más alta, ¿no? Yo le vi de la vacara tal Wok. Yo creo que el Mackenzie se llevó de casa. Le tiene la vacara tal Wok. Bueno, vamos a localizar el Wok porque es importante, es muy importante que todo salga perfecto. Hoy está con nosotros nuestros amigos de 1977 y vamos a verle a usted, Ñañita, mientras la soma... Estábamos aquí con Lenin, con William y ya conseguimos una sartén más parecida a otra. ¿Qué hacemos el día de hoy, gordito, en la cocina? ¿Qué hace? Repítanos, por favor, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a preparar una receta de origen asiático llamada Narek, que tiene algunos ingredientes muy interesantes como el cerdo y la salsa de soya. Entonces, procedemos. Adelante, maestro. Y no hubo el Wok. Bueno, aquí... Ahí está, ya juega. Ya juega. Ya juega este. Bueno, el sartén tiene que estar súper caliente, ¿no? Súper caliente, por favor. Y voy a colocar el cerdo cortado en tiras. De la manera de le caña. Y porciones pequeñas también, esto es lo interesante, ¿no? Se realiza porciones pequeñas para tener ese resultado crujiente y perfecto de todo. ¿No está sazonado nada? No, no tiene ninguna sazón, ¿no? Ahorita le vamos a poner un poquito de sal. Correcto. Ajá. Recuerden que habíamos mezclado el aceite de oliva con el aceite de sésamo. ¿El sésamo? Ajá. Y lo salteamos, ¿no? ¡Ah! Maravilla. Hay fuego en la cocina de mayoneros. Hay fuego en la cocina de mayoneros. Hay fuego en tus ojos. Muy bien. ¿Su especialidad va por todo? ¿Por el tema asiático? No, nosotros más bien lo que hacemos es rescatar sabores que son como muy tradicionales. Dentro del Ecuador, ¿no? Ajá. ¿Por qué hacemos una cocina un poco asiática? Porque en realidad hemos visto que la influencia asiática dentro de nuestra gastronomía ya está súper marcada. Muy bien. Solo que nosotros lo seguimos negando como ecuatorianos. Tenemos un caso muy puntual, ¿no? Yo creo que la mayoría de gente ha comido chifa en la última semana. Un clásico. Y seguimos pensando que ese tipo de gastronomía es una gastronomía netamente asiática cuando en realidad en China estos platos no existen. Así es. Entonces, se podría decir que es una gastronomía de origen más ecuatoriano que chino. Ah, ¿no? Ajá. En realidad, estas funciones de Perú, en Ecuador, por las colonias se han dado muchísimo esto. Entonces, la carnecita está por ahí. Más adelante vamos a ver los otros platos que nos trajeron nuestros amigos que están realmente espectaculares. Listo. Bueno, yo lo tengo sellado el cerdo. Correcto. Voy a esperar a que se cocine un poquito más para poder ingresar los vegetales para que no se me machiten y estén crujientes al rato de la preparación. Eso es importantísimo. Aunque la carne ya esté en su punto, obviamente la carne del cerdo tiene que estar jugosa, más no rosada y ahora se vienen el resto de los ingredientes. Entonces, voy a poner la cebolla con los pimientos juntos. Acá tengo un mix, tengo una cebolla paiteña, que es más fuerte y nos aporta más sabores dentro de la preparación antes que la cebolla pela, ¿no? Correcto. Bueno, lo voy a saciar un poquito ya que el zucchini y la zanahoria, la zanahoria cuando está cortada más fino se va a cocinar más rápido y bueno. Es cuestión de segundos. Es cuestión de segundos. O sea, dale caña, dale caña a la situación. Vamos, le da la situación. Ahí está, cerradito, aceite de oliva, aceite de jonjodí o de tésamo. Bueno, está sal, pimienta, cebolla y pimientos de colores. Ahora se viene esta hermosa pasta. Sí, esto es del orseto, ¿no? Esta pasta es una pasta muy pequeña. Es como un arrocito grande. Sí, es como un arrocito grande. Va a quedar más o menos como una textura de risotto en realidad el plato, ¿no? Qué hermoso. Pero es un risotto oriental, se podría decir. Qué maravilla. Qué aroma hay en este estudio, damas y caballeros. Y es del aceite de sésamo el que siempre perfuma y el que nos da ese sabor. Listo. Y voy a poner un poquito de maní. Maní. Maní saladito, maní. Maní saladito. Maní saladito. Como en la bahía en Guayaquil. Eso es. Un aroma buenísimo que hasta acá arriba llega gordo. Listo. Y integra la salsa de soya, ¿no? Salsa de soya. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer esto? Es importante que la gente en casa sepa primero que necesita la temperatura alta, fuerte y también que esto se hace en poco tiempo, ¿verdad? Sí. No es necesario. Una vez que tienes listo el templado, la puesta a punto, no vas a necesitar más allá de 10 minutos. Correcto. Y le voy a poner los vegetales que me faltaban. Correcto. Listo. Porque estos se cocen un poquito más rápido, ¿no? Y además lo importante es que quede crujiente, ¿no? Que tengas ese sabor en cada mordida que sientas del maní, que sientas esa resistencia al diente de la zanahoria, esa frescura de zucchini. Aquí tengo un mix de, se puede decir, de condimentos, ¿no? Entre esos están el jengibre, tengo un poquito de comino, tengo también el glucomato. Haga oler. Por favor. Ah, rico, sí, hay en estos tres lados aquí, delicioso. Una maravilla. Ahora sí voy a rectificar el plato, ¿no? Voy a poner un poquito más de sal y le echo el perejil. Lindo. Y esto está prácticamente listo, ¿verdad? Sí. Esto está prácticamente listo, mi negrita. Lo vamos a ver más adelante ya en su plato. Delicioso. Hoy estamos cocinando junto a Elena y junto a William esto que es una propuesta sana, deliciosa, que usted lo puede disfrutar. Mi bella compañera, que venga a comer guau. Esa pintura, por favor, preséntenos el plato que acabas de hacer. Este es otro, Panchito. Ya lo va a ver. Este es el plato que se preparó aquí en vivo, ¿no? Sí, este es el nare que es de pollo. Ajá. Bueno, y lo hemos terminado. Le puse un huevo pochado encima. Una maravilla. Es un huevo escalpado, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, lo hicimos rápido. Lo hicimos en microondas. Lo metes 30 segundos. Lo tapas con algo en agua, ¿no? Lo sumerges en agua y sale el huevo listo para acompañar el plato. Vea esa maravilla. ¿Cuáles son otras de las especialidades que tiene aquí, mi querido Lenin? ¿Y dónde podemos disfrutar todo esto? Bueno, en 1977 se encuentra ubicado en la calle Vangulitagua y Diego Novoa. Esto es a 50 metros de la entrada del parque metropolitano. Acá tenemos papas nativas del Ecuador. Nosotros sí abogamos por el consumo de la materia prima ecuatoriana. Y esta es la papa pucachungo, más conocida como la leona morada. ¡Qué rico! Ajá, entonces nosotros las cocinamos, las freímos. Igual estas son de cerdo al barbiti, te vienen acompañadas con queso y con salsa cheddar. Y tenemos dos especialidades de pucachungo. Todas las especialidades en una propuesta maravillosa. Gracias por estar aquí, Lenin. No, muchas gracias por la invitación. También voy a probar esta maravilla porque realmente está para chuparse los dedos. Y nos vamos ahora con el cuchicheo. El cuchicheo, mi querido Lenin.